Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy QuietSnakeTheFirst y este es otro capítulo de Deus Ex, Mankind Divided para Playstation 4. Justo aquí, cuando lo hemos dejado en el anterior capítulo, después de dejar noqueada a este hombre, que nos lo han jugado en el anterior capítulo bastante. Fusil francotirador, coger. Bueno, sinceramente, no me acuerdo si tengo un fusil francotirador. Me vais a ver manquear un poco en este capítulo, tengo una unidad de praxis disponible. Fusil tranquilizante, fusil de batalla, tengo una pistola, tengo el inventario totalmente lleno. Bueno, el fusil francotirador, me imagino que me tengo uno como este en casa. En casa de Jensen me refiero. Así que lo vamos a dejar ahí, aparte vamos muy llenos de inventario. Vamos a ver el mapa. ¿A dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir al nivel 3, y el nivel 3 es este. No veo el punto al que tenemos que ir en concreto. Ahí veo unas escaleras. Y al fondo veo más escaleras. Más escaleras. Bien, bueno, no sé, me da la sensación de que había venido por aquí. O sea, es que hace un tiempo ya que no me pongo con este juego. Y no tengo claro por dónde tengo que continuar. Munición de francotirador, no. No, gracias, ¿por qué? ¡Uh! Casi, casi me ven. Bien, vamos a bajar por aquí. Sí, vamos a bajar por aquí. Informe de situación, perímetro, ¿ves? Vale, ahí estamos. Bueno. No sé exactamente a dónde tengo que ir. Y lo que tengo que hacer... Escapar de la instalación. Ah, vale. Bien. Escapa de la instalación. Mierda. Me he topado con una emboscada. Los cabrones han intentado matarme en el Orchid. No estoy seguro de por qué. No ha funcionado. Pero mientras me dé por muerto, puedo seguir investigando. Alex estaba trabajando en un plan de rescate. Espero saber antes algo de Chiquén. Vale. Bueno, bueno, bueno. Poder escapar. No sé dónde estamos ahora mismo. Hangar 1, hangar 2. Bien, va. Ahí está, vale. Tenemos que pasar al hangar 2. Vale, ahora ya lo veo. No me había fijado en eso. Vale, tenemos que continuar por este pasillo. O encontrar una manera de... Ahora. Bien, bien, bien. Este sitio me suena. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Que parece que sí. Según el minimapa, estamos atravesando el puente que veíamos en el mapa general. Ahí estamos. Esto está plagado de... Vamos a evitar esto por si acaso. ¡Guau! Vale. Ahora tenemos el escudo eléctrico y no nos hace nada, pero bueno. Por aquí no. Por aquí sí. Bien, 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 bien. Nos ha visto la cámara, chaval. Bien. Estamos en el hangar 2. ¡Ajá! Y lo puedo alterar a distancia, claro, porque tengo el aumento para alterar ciertos dispositivos a distancia. La portuaria va a llamar a distancia. ¿Están listos? ¿Están listos? Ya veo. Atención a todo el personal. Cerramos el club. Vaciamos la base. Transportes en camino. Restaurante en camino. Si no, vamos a encontrar la respuesta. Paramos. Hay que encontrar. Para desayuno. Bien. Esta parte va a cruzar el crapo. Esta parte tenemos queulsionar la comida. Bueno Ha llegado el momento una vez más de consultar el mapa Y saber dónde estamos Estamos ahí, podemos pasar por aquí Aquí hay, veo, otra cámara Y ahí un ascensor Bien El ascensor nos llevaría directamente al piso número 3 Donde está nuestro objetivo y poder escapar Así que Vamos a probar Aunque parece demasiado fácil para Demasiado bonito para ser, ¿verdad? A ver si me acuerdo que he entrado Ya tengo que seguir a volver esperando Un segundo Todo listo Vámonos pegando leches Ahí está la cámara Estoy impaciente Me parece que esto no va a ser tan fácil La semana pasada Estaba de patrulla Y alguien Quería traerse la muestra ¿Para qué salir de patrulla No hay por aquí Un sitio por donde ir Por donde continuar Dios mío, esto está plagado De cámaras Fíjate Va a ser complicado el tema Tenemos ahí a dos Guardias Y allí atrás otro No sé si lo veis Ahí Ahí está Es posible que se pueda atravesar Por ahí arriba Es muy posible Esta mañana he hecho Todas las pruebas imaginables Sin mis aumentos Han salido bien No, no era eso Ni eso era lo que quería hacer Dios mío Vamos a ver cómo Podemos resolver esto Escopeta táctica Sí, mi preferida Ay, Dios mío Bien Ahora si pulsamos No Si pulsamos eso Bien, cambiamos a Tardo Pero aún así nos quedaría Bien Bien, bien, bien No, espera Da igual ¿Sí? ¿Qué? Habría que haberle pegado un tiro Habría sido más limpio Estoy impaciente Por empezar No He visto a Christoph robar su corazón Puede darle a una calabaza con una piedra a 750 metros y reventarla Ay, Dios Sí, un buen sitio para bajar es aquí Ahora Ahora Bien Informe de situación Perímetro Otro tío ahí, macho Este está plagado Lo que yo te digo Uf, qué susto Pensé que ya sé Hay que tener cuidado con la cámara porque Estoy bien paciente He visto a Christoph robar su corazón Puede darle a una calabaza con una piedra a ser mi nieto A ver Uf, casi me vengo Sí, ¿de qué? No está bien machacar a alguien después de lo tan mal Esta mañana he hecho todas las pruebas imaginables en mis autos Han salido bien Todo listo Concierro material que no esté cargado a las 0400 horas será destruido Dios, Dios, Dios Ahora, ahora Qué tensión, chaval Llevamos 13 minutos de grabación y menuda tensión Es que es complicado porque me ven Me ven por menos de nada Me está viendo aquel de allá No, espera No, espera Está igual Vale Estoy impaciente para empezar Déjame pensar Habría que haberle pegado un tiro Habría sido más lindo Vale No, no, no Nuestras máscaras doradas van a cargarse Atención, 60 minutos para evacuación completa Uf Casi, casi Un momento Eso es el ascensor Pero no ¿Qué es eso? La maleta esa Que se me va a parar de moverse Ya sabía yo que era demasiado bonito Para ser cierto Y el ascensor no nos va a servir de nada Parece Para, eso se mueve Igual que la caja esa Que no para de moverse y hace ruido No Ahora Oh, qué bien, qué bien Bien visto Snake Esto me recuerda a Metal Gear Metal Gear Solid Perfecto Me bajamos Y esto Lo han roto, tío Vacío 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 Bien Una máscara Carme Ok Vamos a hacerlo bonito Espera Ahí Podemos desactivar la cámara Desde aquí La he pifiao Sí, por favor Un paquete de tabaco No, gracias Hace mucho daño Y esto Lo cogemos todo Por supuesto Vamos a abrir esta puerta Y ver lo que hay Aquí hay algo Hay nada Y aquí Parece que nada Una escopeta Perdón, escopeta No, una ametralladora Esto no podemos Ahí va La he pifiado Ahí viene Bueno Vamos a tener que darle Del suyo Cogemos todo Por supuesto Y tiene Una agenda personal Hola Tu nueva contraseña Es Bacon Chips Donut Tus tres comidas Favoritas ¿Serás capaz de recordarlo? Bueno Supongo que sí La contraseña Esa decimal Que me has dado Es una broma ¿No? Dame otra cosa Algo que pueda memorizar Ah Y me cambia Me ha cambiado Me ha cambiado despacho Estoy en la tercera Junto a la herida Del helipuerto Gracias Tommy Tommy Que mala memoria Tienes Tommy Vale Uno está liado con el PC Y el otro No lo veo Nosotros Tenemos que dirigirnos Hacia allí Vamos a echar un vistazo Al mapa Porque estos mapas La verdad es que ayudan mucho Tenemos la cámara Que Podemos volver Intentar a Piratearla Para que no nos Maree demasiado Bien Bien Perfecto Machina Sí Soy una machina Vamos a ir por aquí Ahí va Lo cogemos todo Encendemos el microondas Soldado de la ARC Cualquier material Que no esté cargado A las 0.400 horas Será destruido Bien Ahora ya podemos andar Con mucho más Tranquilidad Mucha más tranquilidad Por aquí Otro soldado De la ARC Sí Porque si mal no recuerdo Están todos limpios Si mal no recuerdo Machenko Ha traicionado A los de la ARC Ha sido el realmente El que creo que ha puesto La bomba No veo esto No veo No veo No veo No veo Donde está este tío Me voy a arriesgar Ahí está Vale Ya sabía yo Que había otro camino Siempre hay otro camino En este juego Eso me gusta Podemos evitar La violencia Es uno de esos juegos En los que Uy No hace tanto ruido Ya no sé Es uno de esos juegos Al igual que Metal Gear Creo que Si no me equivoco Todos los Metal Gear Es posible Superarlo Sin matar a nadie Porque te dan además Armas aturdidoras Vale Él está ahí Nosotros aquí Y hay una cámara Ah Tengo que volver A desactivarla Con lo bien Que me había salido Antes Ay Dios mío Bueno Es lo que hay Bien Tenemos unos segundos Para hacer lo nuestro Adelante Shikane Maldita sea Shikane ¿Dónde estás? Jensen ¿Estás vivo? Mierda Llevo horas tratando De comunicarme contigo No había ninguna señal Escucha He encontrado un sitio Para aterrizar Voy a por ti No te molestes Voy yo a por ti Alex No necesito transporte Encontré a mi piloto Menudo alivio Avísame cuando estés en Praga Recibido Oh Qué bonito Y qué frío Uff Wow Impresionante Me gusta mucho el diseño De los edificios estos De estas bases Está genial Mira Míralo Pues vamos a entrar aquí ¿Preparado para alargarnos de aquí? Preparado Sí Inquietante ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? Ley marcial Los saqueos de Golem Llegaron a Praga La ciudad entera Está asiliada Esta noche Solo puede estar En la calle La policía Y tienen el dedo Del gatillo Muy sueldo Genial Y Miller Me gustaría verle Estará esperando Seguramente Seguramente Te dispararán Por el camino Ten cuidado Ahí fuera Jensen Alex Soy yo Tenemos que vernos ¿Tienes algún sitio? Porque esta noche La calle no es segura Colega ¿Puedes ir donde nos vimos? ¿A la clínica Lima? Sí No está lejos Nos vemos allí Guau La luz y la lluvia Este escenario Impresionante Fijaos Qué escena más No sé Desoladora Pero Preciosa Triste Melancórico Futurista Ciberpunk Pero me encanta Bueno Nos vamos Aquí está la avioneta ¿Y esto? ¿Qué será? Estudios ¿Qué habrá ahí abajo? Nivel de seguridad Dos Vamos a intentar piratearla Venga Tenemos que llegar aquí A ver si me acuerdo Cómo era esto Dos Tres Por la cuatro Vamos a tener que pasar Sí o sí Anomalía detectada Iniciando programa De rastreo Dios mío No No alcanzo No alcanzo Imposible Acceso de negativo No sé cómo Este me he desentrenado En ese tema Dios Que he hecho Inhibidor de señal No tengo Bueno Da igual Unantal El Bueno No hay Ya Otra No sé por qué no hizo caso Veamos que tenemos ¿Y por qué huyó? ¿Qué está pasando? Matamos a un ciudadano Hay toque de queda en la ciudad Un buen ciudadano lo respetaría Mételo al camión Joder, menos mal que estás bien, colega Pero no vuelvas a desaparecer de esa forma No me hagas eso Lo siento Te dije que tenía que investigar el grupo de operaciones Que ambas cosas estaban conectadas Esta es la prueba Dijiste que el tipo intentó matarte ¿Esto es Orkid? Lo que queda Y el topo se llama Víctor Marchenko Admitió haber matado a Racker con ello Así que cuidado Su puta madre ¿Crees que podrás analizarlo? Sí, hay un par de científicos en la lista de correo del colectivo Bien Se avecina algo grande, Alex Pretenden culpar a la Ark por un ataque terrorista que aún no se ha producido ¿Van a matar a más gente? ¿Volar otra estación de tren? Dios, Adam, mira cómo está el panorama Cualquier posibilidad de calmar a la gente y luchar contra el odio desaparecerá Aprobarán esa mierda de legislación de la ONU y nos meterán en agujeros para aumentados como Utulek Mientras Nathaniel Brown se sienta a contar sus billones ¿Brown? ¿Ese trajeado de la Santo Corporation? Page dijo que Brown era el pez gordo Y en suiza, Marchenko, dijo que Brown había confirmado la fecha y la hora ¿Pero dónde? Brown ha estado moviéndose mucho, promocionando a Ravi A. y su iniciativa a buen puerto Su próximo viaje es a Londres, pero si es el responsable, no se atacará a sí mismo Quizá no Marchenko también mencionó a alguien que podría contárnoslo Pero primero tengo que ver a Miller ¿En cuánto tiempo podrías analizar la muestra? En el mínimo posible Si vas a ver a Miller, ten cuidado En Garm te tendieron otra emboscada Y aún no he tachado a Miller de mi lista de sospechosos Ya veremos Bien Pues ya nos hemos reunido con Vega Y ahora tenemos que reunirnos con Miller en su despacho Y como ya hemos llegado Nuevo praxis disponible Ya veis que las cosas están muy chungas ahí fuera Epa Que me van a ver Y como ya hemos llegado a la media hora del vídeo Vamos a dejarlo aquí Y continuar en el siguiente capítulo Hasta encontrar a Miller No sé qué habrá aquí por abajo Aquí es donde se esconde nuestra amiga Sí Ya hemos estado aquí en algún anterior capítulo Y ya sabéis Dale a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal para seguir al tanto de los vídeos que voy colgando Compartid con vuestros amigos si creéis que les puede gustar este tipo de vídeos Y comentad abajo en la caja de comentarios todo lo que queráis Lo de siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.